Saludos, nueva versión de Yuzu. Quiero decirles que mientras sigan saliendo las versiones, ya sea un bot o no, seguiré siendo leal a Yuzu pase lo que pase. Creo que deberíamos apoyar a Yuzu. Gracias a ellos, hemos podido jugar muchos títulos y eso se agradece. Espero que todo termine bien al final.